¿Qué oles? Estos siete minutos de Noticias Ironías van a ser monotemáticos. Es que surgió un tema que para mí es crucial como integrante de esta rama de informadores que creemos que hacemos un trabajo honesto. Y es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, dio la orden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar a conocer la identidad de las personas físicas y morales de medios de comunicación contratados por concepto de publicidad entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de enero de 2019. ¿Por qué me parece crucial hablar de este tema? Simple y sencillamente porque hay un encono muy grande en la sociedad mexicana respecto a nosotros los informadores. Con el cambio que hubo con la elección del 1 de julio de Andrés Manuel López Obrador, la inconformidad de muchos medios de comunicación a los que se les acabaron los privilegios y precisamente estos bonos que eran ofensivos para la sociedad mexicana y sobre todo para la sociedad mexicana que sufre de una pobreza extrema, me hace o me obliga más bien a hablar de esto. Creo que es justo que se vea conocer el nombre de estos periodistas, columnistas, articulistas, opinadores o como quieran ustedes llamarle, que se hicieron millonarios y que por muchos años gozaron de tanto privilegio, según ellos informando a la sociedad mexicana, cuando en realidad servían al presidente en turno, a los políticos en turno, a los partidos y estas prebendas me parece ayudaron a tener lo que tenemos en México, una nación dividida, corroída por la corrupción, insegura, donde la violencia se incrementó. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque les voy a dar un ejemplo muy rápido. Bueno, recordarán que en el sexenio de Felipe Calderón a este presidente ebrio que teníamos le molestaba demasiado que se diera a conocer las cifras de muertos de la violencia que había todos los días y hizo un pacto con algunos medios de comunicación que acuñaron su palabra como si fuera la orden de sus editores y dejaron de publicarlo. La realidad en el país no se podía esconder debajo de una primera plana de un periódico doblada o debajo del silencio de un comunicador en la radio o la televisión. La realidad nos sigue rebasando. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora muchos de esos reporteros que en su momento siempre sirvieron por los intereses clarísimos que tenían con los gobiernos, conozco varios nombres, a mí no me corresponde darlos, que tenían unas riquezas que uno se pregunta ¿de dónde salió este dinero? ¿Por qué ellos que no están haciendo su trabajo? Y no es porque uno quisiera tenerlo y no porque uno esté libre de pecado. A mí me han tildado de chayotero y nunca he recibido un solo centavo de nadie. Simplemente porque no les gusta el loterigo, porque les contradice sus intereses o porque no les gusta quien ganó la presidencia. Y yo no estoy hablando bien de López Obrador. Voy a ser el mismo reportero. Pero me parece que hay que darle oportunidad a alguien que está empezando. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado convivir con colegas que durante años, de verdad, años, años, me veían como a un ente raro por reclamarle a los funcionarios que no fueran transparentes. Por decirles, su obligación es dar una conferencia a prensa. Les estamos pagando el boleto en primera clase en el que viajan. Tienen el privilegio de utilizar aviones privados del gobierno para trasladarse de un lugar a otro. Y se quedaban callados. Y ahora se pone en la etiqueta de que como tú ya no preguntas, yo estoy obligado a preguntar con qué descaro lo hacen. De verdad, ahora quieren cuestionar al nuevo gobierno que lleva cinco o seis meses vigente. Porque según ellos, nadie los está cuestionando. Cuando solaparon sexenios de corrupción, de abuso de poder y de todo lo que puedan pensar. Qué bueno que el INAI esté haciendo esto. Es justo que la sociedad mexicana conozca el nombre de estos reporteros, periodistas, informadores que se han dedicado simplemente a reproducir lo que decían los políticos. Lo que le hace falta a México, como muchas sociedades, es el periodismo de investigación. Es un periodismo objetivo que pueda decir claramente las cosas como son. Qué bueno que en México se estén abriendo nuevos espacios a esto. Porque fortalece a la democracia. Y que nos sigan acusando. Yo no le hago caso a quien me dice que yo soy un periodista chayotero. Me doy cuenta que es un ignorante que desconoce mi carrera. Pero, ahí están las cuentas. Ahí está todo. Y no por mí. Lo digo por muchos otros que los ven justamente acusados de ser chayoteros. Y reitero. Ahora, quienes se dedicaron a servir y agachar la cabeza, se sienten en estos momentos los quijotes del periodismo mexicano cuando en realidad dan risa. No me corresponde, insisto, dar a mí a conocer esos nombres. Que cada quien haga su juicio. Lo importante es informar al país de manera objetiva. Que sea un México vivo, que pueda opinar, que pueda llegar a sus conclusiones. Y sobre todo, que sea una nación democrática. Con una prensa independiente. Que cada quien llegue a su propia conclusión. Lo único que aplaudo es esta orden del INAI. Y que den a conocer a cuanto reportero, créanmelo, se hizo rico gracias a su servicio periodístico. Es una vergüenza para el gremio ese tipo de colegas. Hasta la próxima. Y como siempre, a los políticos, a los criminales y a los periodistas chayoteros, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Y ya está.